Pinceladas Nicaragüenses Fabio Gadea Mantilla Recorriendo los caminos de la patria Una presentación del agente BAMPRO Cercano, seguro y amigable Sabemos el valor de tu tiempo Por eso ahora con BAMPRO Puedes retirar tu remesa sin necesidad de ir al banco Fácil, rápido y seguro Visita tu sucursal BAMPRO más cercana Y preregistra la cuenta donde deseas recibir tu remesa Remesas Express, siempre al lado de los tuyos BAMPRO, Grupo Promérica, aplican restricciones Insectos en el campo La armonía y el orden de la naturaleza O de Dios que es el creador de todo Se manifiesta plenamente en el campo Fieras salvajes Bestias de carga Animales domésticos y silvestres Serpientes venenosas unas e inofensivas otras Animalitos pequeños, medianos o grandes Todos tienen su razón para existir Y una función que realizar Dentro de la armonía de la naturaleza Cualquiera que haya caminado por el campo Habrá visto el nido negro que forma el comején Los nidos de los comejénes tienen hasta dos metros de alto O de largo según el sitio en donde lo hagan El comején es como una hormiguita blanca chiquitita y dañina Se come cierto tipo de madera Sobre todo el pino Y suele reproducirse fácilmente en la humedad Es temible comiendo papel Pues también el comején ha terminado con bibliotecas enteras Cuando estas no son o no están debidamente fumigadas Los comejénes nacen por millones en el campo y en las ciudades En los patios y en los jardines A veces se comen todo el artesonado de una casa Sin embargo, tienen además su razón de ser Su razón de existir Alimentan a miles de otros insectos Y también a centenares de especies de pájaros Que necesitan el sustento todos los días El zompopo es otro insecto dañino Una zompopera acaba con un jardín en unos cuantos días Son hormigas grandes que trabajan incesantemente Llevando pedacitos de hojas de las plantas hasta su nido Y si el nido se deja crecer, se hace enorme Las filas de zompopos pueden verse noche y día Trabajando y cargando el doble de su propio peso Unos mueren, pero otros siguen Son filas interminables Son dañinos, sí Pero tienen su función Son suculento alimento de los pájaros Que tienen que alimentarse en invierno y verano En primavera y en otoño Los quiebraplatas o luciérnagas Estos son insectos coleópteros La luciérnaga hembra no tiene alas Y es ella la que despide por la noche Una luz fosforescente de color verde luminoso Las quiebraplatas son bellas e inofensivas Brillan en la oscuridad como si fuesen lentejuelas Y le dan a la noche un toque especial de romanticismo y quietud ¿Sirven para algo? No sé Pero deben tener su razón de ser Y de existir Aunque sea por unas horas Tan solo con llenar la noche de diminutos luceros Y de hacerle un marco de quietud y serenidad al ambiente Ya están haciendo una función Los garrobos Las iguanas Los ratones Las serpientes Las abejas que dan miel Los sopilotes que se comen la carroña Todas las especies Han sido creadas por Dios Con un propósito definido Otro día les hablaremos de otros Asombrosos insectos Que suelen verse en el campo En las tardes y noches de invierno Y recuerde Sembrar un árbol y otro y otro Es querer a Nicaragua Escuche Pinceladas nicaragüenses De lunes a sábado A las 5 y a las 11 de la mañana A las 6, 8 y 11 de la noche Fabio Gadea Mantilla Recorriendo los caminos de la patria